Hola, hoy os voy a presentar a Ángela Ruiz Robles y su elemento es 44 Rutenium. Biografía. Ángela Ruiz Robles nació en Villamaní, León, el 28 de marzo de 1895 y murió en Ferrol, La Coruña, el 27 de octubre de 1975. Realizó sus estudios superiores en la Escuela de Magisterio de León. Entre 1944 y 1949 llevó a cabo varios proyectos como inventora. En 1944 realizó el proyecto del Atlas Científico Gramatical con la finalidad de dar a conocer España como gramática, sintaxis, morfología, ortografía y fonética. En 1949 desarrolló la primera propuesta de enciclopedia mecánica. Méritos. El 18 de diciembre de 1925 recibió una distinción especial por sus indiscutibles méritos en agradecimiento a su dedicación y la atención desinteresada promovida por sus convecinos. Ganó un total de 13 premios. Su primer premio fue la Cruz de Alfonso X, el Sabio, y su segunda fue una medalla de oro y diploma. Fin. Espero que te gustara. Por Irene Baños.